¡Suscríbete al canal! Soy un pelotudo porque... Juegué... Habré jugado 20 minutos y... No grabé nada Pero... Ya estaba todo para grabar y... No grabé nada Soy un tarado Pero bueno... Eh... Que pasa que pasa Así que nada Si les gusta el juego Si les gusta el video Espero que dejen su like Espero que se suscriban Los que no están Y... Espero que... Comenten también lo que... Lo que quieran Yo les voy a estar respondiendo todo Así que bueno... Ahora vamos a darle... Vamos a darle... A este juegazo Y a poner partida nueva Me había elegido el vagabundo porque... Me sentí identificado ya que... Yo no había jugado ningún... El vagabundo naker... El... El miserable Porque... Yo no jugué ningún juego de Dark Souls ni este... Ni siquiera veí el gameplay de este... O sea... No tengo ni la más remota idea de... Cómo se juega... Más o menos tengo... Un... Un... Una idea de... Cómo es el juego pero... Más que eso no... Así que... Vamos a elegir el miserable... Y... Le voy a mandar... Eh... Lo tengo guardado acá... Así que... Ahí estamos... Ese somos... Somos... Yo... Vamos a darle... Yo... Así que... Así que bueno... Este lo habíamos elegido... Este... Que no haga más PS... En teoría... Pero bueno... Ahí vamos... Ojo eh... Me voy a sacar de acá... Si ven la... A ver... No puedo... Bueno... Me van a ver ahí... La hoja rasca... Nos cuenta la historia... Me parece que como que están forjando... ¿No? El gran... El gran... El gran círculo de Elden... Ha sido destruido... Ah... Destruyeron el círculo de Elden... No tengo ni idea que es... En nuestro hogar... Al otro lado de la niebla... Las tierras intermedias... Las tierras intermedias... Entiendo por tierras intermedias... Que es... Digamos... La tierna... La reina... Marica... La eterna... Ha desaparecido... Y Goodwin... El dorado... Fue el primero en perecer... En la noche... De los puñales negros... Uh... Hicieron pelota del dorado... Pronto... Los descendientes de Marica... Todos envidiosos... Reclamaron los fragmentos... Del círculo de Elden... La demencial corrupción... De su renovada fuerza... Provocó la devastación... Trigó... El deschazamiento... ¿Qué carajo, bacho? ¿Nagini? ¿El tanaconda o che? ¿What? Una guerra... De la cual... No se alzó ningún señor... No se alzó ningún señor... Ah... Buena... Buena... Picha... Ah bueno... Chiquito el... El enemigo... Una guerra... Que condujo al abandono... Una guerra... ¡Oh! ¡Alzáos! ¡Sin luz! ¡Es el momento! ¡Vosotros que habéis muerto, pero vivís! En la llamada de la iglesia perdida nos hablan a todos Horaloo, Líder de la Tierra Valdía La máscara dorada y su grillo inmutable ¡Fía! La consuelta de los finados El repugnante Sampaises Y Sir Gideon Ofnir Todos lo conocen Y un otro Quien la gracia volvería a bendecir Un silencio desconocido A lo menos cae el brillo en la mano y parece que nos da vida, ¿no? Nosotros somos un don nadie, claramente Cruza la niebla hasta las tierras inmediatas Para quedarte ante el Círculo de Elden Y convertirte en el Círculo de Elden Vamos a hacer algo así como el Señor de las Anillas Y Naka nos da un dedito Nos decía con que el mío sea totoso e incierto Reclama tu lugar dentro del Círculo de Elden El tutorial yo ya lo hice hace un rato No hubo mucho tampoco que mostrar, pero... Ya fue Miren, acá salimos ahí Corre vientito, este se la recontra aguanta Está en calzoncillo y una pinta que hace un frío Bueno Está muy, muy lindo El juego, la verdad que unos gráficos hermosos tiene Yo lo tengo todo en alto Así que va Pero miren, miren esto, miren esto, miren esto Miren esto, ufff Oja Miren lo que es eso, blab Creo que... Bueno Podemos hacer los gestos Uff Manda un baile ahí Tartatá 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 Bueno, acá no hay ni un muchachito que No va a hacer mierda Pero bueno Vamos a tratar de darle masa, eh Que ya ahora sé cómo voy a pelear Esto por ahí Hubiera estado bueno que lo vean Porque me hice pelota Me hice el picante Y me dio un golpe y me mató No voy, le saca 5, eh Cojete, eh Ah, ja Dale, vení Uff Uff, me hace mierda Bueno A todos, Jay Está re bueno el bicho ese, eh Re picante Yo creo Quiero creer que Lo... Lo vamos a enfrentar más adelante Bien, nos largan unas catacumbas O unas mazmorras o algo Una cosa rara Venga al sombro Se nota como... Aquí tenemos el caballito 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 que nos... Que nos viene a saludar Tiene cuernos pero... No le presten atención Sigue siendo un caballo No te preocupes, Torrent La fortuna está en su lado Mentira Lo encontramos aquí Después de todo No, ella que se... Se sienta en el agua con la capa No pasa nada, se moja todo La fortuna está en su lado Si es el terminar El reino de Elden Es increíble Es decir, el reino de Elden para entender la historia porque no estoy entendiendo un surete si alguno lo sabe por favor me lo dejen en los comentarios acá nos da la vida, la magia para recargarnos ahí abajo está el tutorial y este nos va a decir que somos muy volientes y que recordemos nuestra sangre guerrera saltamos por ahí y vamos al tutorial pero no lo voy a hacer porque ya lo hice así que vamos a directar a acción acá tenemos la gracia perdida estos son como puntos de control una cosa así esto es para jugar de dos nos da un dedo ese que es para invocar a otro jugador pero como nadie tiene este juego yo no puedo jugar dos apago esa vela porque me está encandilando y vamos para arriba el ascensor del siglo XX tremendo, tremendo lomasa tiene el muchacho este la verdad que está es una bestia parece yo cuando vuelvo al gimnasio los jarrones están ahí pero no me dan una mierda así que no vale la pena romperlos pero puede romper todo en el necro limbo tenemos un cielo hermoso ahí tenemos el árbol de la gran puta ahí que hermoso que es por favor vamos a hablar con este que no va a averdugear un toque y no nos da nada yo pensé que no ibas a dar una misión o algo y esto las gracias cuando interactuas digamos salen esos brillitos se hace como un puente que te guía te guía para donde tienes que ir en el mundo vamos a ver con este sin luz y en las tierras intermedias por supuesto que sí no has de avergonzarte por ello pero por desgracia tú no tienes ninguna doncella no hace que no tenemos ninguna doncella sin que haces en las puertas de las runas sin una invitación de la mesa redonda parece que tu destino es morir en el olvido bueno este no está dando claramente por muertos y nada eh yo sé ese no había aparecido hoy eh cuando hice el tutorial no apareció eh vamos a ver hey hey una pinta que nos va a cagar a palo ahora vamos a esconderlo por debajo este me tiene una pinta que nos va a cagar trompado a lo macho macho que onda ah oh me repuso me repuso corre corre por tu alma No, no te lo aguantan, ¿no? No se puede subir No se puede subir Vamos a la mierda de 8 Un re dergazo leí en la cabeza Ahí esta es una forja para mejorar las armas Una piedra de forja Y en teoría podría reforzar mis armas Pero como tengo el garrote este de mierda Veo que eres un sin luz Y también veo que tu intento no es rebanar mi peguezo No porque... De ultima tengo que tirar un garrotazo en la cabeza Pero no lo voy a hacer Bueno, hoy compre Ah, bien, no tengo una mierda Bueno, hoy había comprado algo, pero no tengo nada Ya vamos a venir a darle lo suyo a ese muchacho Ve, esto es lo que yo le decía Cuando interactos con la gracia Capaz que ya jugaron todos ustedes el juego este, ¿no? Pero yo es la primera vez que lo juego Y me gusta explicarlo En la primera vez que interactuamos cuando salimos Tuqui acá Nos apuntó más o menos a esta Y ahora tenemos que ir por allá Así que vamos por allá Ya tenemos un soldadito La primera víctima Un corriendo Un... 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 Unos... 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 Es tan difícil de matar a estos muchachos A punto Disparo Todo puesto Esa flecha no sepa que suena Pero necesitaré un arco acá alguno Ya lo voy a conseguir Imagino que ya lo voy a conseguir Colmillo viejo Excremento con matiz dorado Y mas o menos para ahi tengo que ir Asi que vamos Hey Andame brother Uhhh le rio, no se por confiar ¿Qué pasa gatito? ¿Eh? ¿Quieres que me sienta en tu cara? Jejeje A ver Bueno Bueno el muchacho para que sepan no trepa No, 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 no Dase doble salto Nada Ese Es la bestia pero medio pelotudo No, no No, no 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 ¡No me lo doy! ¡Uh! La espada recta Este lo voy a agarrar por la espalda porque este puto me mató hoy Como yo soy un caballero, tengo que agarrar por la espalda ¡Booma! ¡Uff! ¡No! ¡Ah! ¡Joder puto! ¡Casi me mata! ¡No! ¡Le pegué a la cuda! ¡Esa mierda! Fije de marica, no sé si había una cerca La efigia de marica es como una estatua Que... En teoría... Ah, está, ¿eh? Sí, había una cerca, bien ¡Ah! Tengo la espada, ¿verdad? Bien Bueno, la efigia de marica es una estatua que nos hace revivir cerca de cuando morimos En teoría, ¿no? Si está cerca Podemos revivir cerca No sé mierda, bachos Está buena la espinita, ¿eh? Me tengo un mito, ¿eh? Bien, tengo que matar a todos estos Y después no sé qué va a haber Pero bueno Me volvió a matar Tiene una rama dura el puto, ¿eh? ¡Uy, puto! Todo por la espalda Así no vale No lo vi, bro No lo vi, bro No, ahora están ahí No sé si me verán mejor ahí Está la buena, ¿eh? ¡Brolurto! ¡Boló la concha de tu mané! ¡Papá! ¡Necrolimpo! ¡No me vienen dos! ¡No me vienen dos! ¡No me vienen dos! ¡Oh, qué pelotudo! Tira el último paso ¡No me venían dos, blu! ¡Oh, lo repuso! ¡Pumba! ¡Nos vemos, perreo! ¡Eh, me quedo otra vez la pared! ¡Eso no vale! ¡Oh, lo repuso! ¡Qué salcado, perreo! ¡Oh, la concha de tu hermana, boludo! ¡Ah, me viste! ¡Bien, tengo ropa! Este juego me va a... Me va a hacer sufrir una banda, boludo Ya lo estoy viendo Porque te descuidas y estás muerto Es posible utilizar de forma eficaz Con los atributos actuales ¿Por qué no? ¿Puedo cubrir ahora? ¡Bolito! 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 ¡Bien! Nada más volví a morir ¡Uh! ¡Murí, eh! ¡Uh! ¡Oh, me ha hecho mierda! ¡Bueno! ¡Para, loco! ¡Ya morí! No puedo matar a uno que tiene lanza y yo se me va a coger cuando me agarre Muy difícil, boludo No puede ser que no tenga que enfrentarme contra esto todavía O si Porque soy debilísimo, mal A ver si puedo fortalecer mis armas Así que vamos a volver a donde está el herrero Vamos a matar Bueno, menos mal que no me tomen de la vida Espera Bueno, tu... Reforzar, espada, juramento Por uno Ok Buenas noches Buenas noches de hacer cosas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bien, ahora estamos así Estamos muy vestidos ¿Qué arrojetos? A ver Ah, mirá podemos hacer estas cositas con los huesos Le voy a matar de lejos, bien a loco Le voy a tirar cuchillito por la espalda No, primero voy a ir y le voy a dar con el golpe crítico ese Uy, este quedó todo en cuatro Le voy a dar con el golpe crítico bien en la cola Cosa de sacarle algo de vida Después me vuelvo a la mierda Después vuelvo y le tiro todo por los pinchacitos por la espalda O sea, a lo macho lo voy a matar No se doy cuenta, voy lo voy a mierda Ahora vamos a la mierda macho Eh, eh No tanto porque le pegás a un macho, muchacho Waaaaaah ruuca ruuca prenda que alto asilio de acorde El último guerrero Ahora si Vení puto No me veo nada Igual es grandote Uh, unas patitas vienen ahí Vamos a curarnos Así estamos bien Ah, mirá Tengo nivel de carga también Este es el soldado Con un cuchillo de afilar Podrás usar las cenizas de guerra Para personalizar las nuevas habilidades De tus armas de lugares de gracia Un arma solo puede tener una habilidad Se eliminará todas las habilidades De dichas armas tuvieron anteriormente El tipo de arma determinada Puede tener Algunas armas especiales Ah, bueno Con razón Todavía había tantos soldados acá Encontramos algo ocupado Vamos a matarlos a todos Y después nos vamos a la mierda Bueno Vamos a matarte por muerto Peñero Y eso Cuando ven esos grupos Venían tus viales Se rellenarán Ah, mirá Cuando los maté a todos Bien Uh, cheto No se ve la vida Bien Menos mal Bueno, más o menos Por acá tenía que venir, ¿no? O acá Bueno, vamos a seguir el camino Acá está Puerta tormentosa Corjo ¡Upa! ¿Qué tenemos ahí? ¡Uoh! ¿No me voy a reír, no? ¡No! ¡No! ¡Uuuh! Me repiso, bacha ¡Jejeje! Debo matar a soldaditos Eso de mierda, ¿no? Así no me cargó Ah, lo hizo mierda de él, boludo Ah, lo hizo mierda de él, boludo Uy, boludo, corré Eso de carne Una espagota, ¿no? Uy, gato, ¿cómo me cubro eso? Ah, me da mucho mucho Ah, me da mucho Ah, me da mucho Ah, me da mucho Ah, me saqué una banda, guacho Uh, otro no Uh, no le pegué No, me tengo que emocionar Porque si me emociona me va a hacer mierda No, no le pegué No, no le pegué, guacho No, no le pegué Eh, le di, le di bastante batalla, guacho Bien, dale, mata a este y termina, ¿eh? Mata a este y termina en el primer capítulo, ¿eh? Qué saco, guacho Qué saco, guacho Qué saco, guacho Ah, gracias por ayudarme Ah, gracias por ayudarme, muchacho Ahora es mi turno de atacar No, no le pegué No le pegué una piña, boludo Saca la espada Ah, me hizo verga, boludo Ah, me hizo verga, boludo No sé qué, qué No sé qué va el país, pero Uh, ahí hay, sacó la espada ahora Ah, sí, ¿eh? Bueno, intento Número 354 Ahora sí, ¿eh? Eh Uh Uh Uh, sacó la espada, guacho Uh Me cortó un go No No, me he matado en un solo golpe, boludo No me he matado Ah, la concha de tu madre Jejejeje No creo guapa Hace un rato les contaba que Me tuve que ir a comer algo porque no daba más Y me había cansado de morir contra el gigante ese Así que, no Jejeje Tengo que comer y volví Ahora... Vamos a pegar otra vuelta Hasta que no lo mate No voy a parar la grabación, así que Te lo veo Aquí ha dado medio Me voy a despegar, puto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Ah, la concha tu madre! ¡Ah! 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 ¡Morí hijo de puta! ¡Ah! 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 Encantador de espíritus! ¡Ah! 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 Obede tu permiso, pero brevemente, como recuerdan las batallas que han pasado, ahora es tu que hacer con lo que deseas. Bueno chicos, chicas, si llegan a esta parte del video, me alegro mucho, espero que les haya gustado verme de sufrir y morir un 200.055.000 veces, y espero que vuelvan en el segundo capítulo, acuérdense de dejar su like y dejar su comentario, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente capítulo vamos a explorar un poco más, vamos a ver si ya podemos pelear contra el caballero ese, o vamos a ver dónde tenemos que ir, y bueno, sin más, Les mando un abrazo grande, y espero que tengan una hermosa día, fíjense.